Mentalidad fue escrito por Stanford, la psicóloga universitaria Carol Duecla, décadas de investigación sobre logros y, el éxito la llevó a descubrir que gran, padres maestros directores ejecutivos y atletas, ya sabemos que nuestra mentalidad es la, base de logro lección 1 el, dos mentalidades personas con el fijo, mentalidad creencia inteligencia no puede ser, cambiado esto conduce a un deseo de mirar, inteligentes para que eviten los desafíos que, no quiero quedar mal si fallan, que los retiene frente a, obstáculos se ponen a la defensiva o se dan por vencer, conocidos, fácilmente ven que el esfuerzo es inútil y, creen que las personas solo son buenas en, cosas porque nacieron con, talentos especiales cuando se enfrentan a, crítica constructiva la ignoran, finalmente se sienten amenazados por la, éxito de otras personas con un fijo, mentalidad de lograr mucho menos de lo que son, capaz de, por otro lado, personas con, la mentalidad de crecimiento, creen que la inteligencia se puede desarrollar, esto conduce a un deseo de aprender por lo que, en lugar de evitar los desafíos, abrazarlos persisten en la cara de, obstáculos, y ven el esfuerzo como un camino hacia, domino que aceptan constructivo, críticas y utilizarlas en su beneficio, por último, se sienten inspirados y aprenden, del éxito de otros como resultado, cumplen su máximo potencial, lección 2 mentalidad en los deportes Michael, Jordan no era natural, era uno de, los deportistas más trabajadores de la historia, fue rechazado por su escuela secundaria, equipo universitario y los dos primeros equipos de la NBA, que pudo haberlo elegido él era, devastado pero su madre le dijo que, trabajar duro y disciplinarse a sí mismo y, eso es exactamente lo que hizo solía, salir de casa a las 6 de la mañana, practicar antes de la escuela, pero, que hay de, gente que parecía ser algo natural, si estas personas existen pero Carroll, argumenta que con todos los elogios por, sus talentos y con que poco trabajo, han necesitado poner en ellos pueden fácilmente, desarrollar una mentalidad fija, es posible que no, aprender a trabajar duro o hacer frente a, contratiempos una mentalidad de crecimiento es lo que permite, atletas para mantener su éxito en, a largo plazo, Carol descubrió que los atletas, con mentalidad de crecimiento, he encontrado el éxito en hacer lo mejor posible en, aprendiendo y mejorando contratiempos encontrados, motivador y se hizo cargo de la, procesos que traen éxito lección 3, mentalidad en los negocios Jim Coins y su, equipo llevó a cabo una investigación de 5 años, proyecto con el objetivo de averiguar como, las empresas van de buenas a excelentes, una cosa que encontraron, fue que genial, empresas tenían líderes con un crecimiento, mentalidad a fines de la década de 1980, IBM estaba en, problemas de los que su cultura estaba llena, gente tratando de ser mejor que cada uno, otros tenían una cultura de presunción y, defendiendo el estatus personal que inhibía, aprendizaje y crecimiento en 1993 preguntaron, Lou Gersner para cambiar las cosas, Lou tenía una mentalidad de crecimiento y animó, trabajo en equipo y se deshizo de los tensos, cultura en los próximos 9 años, IBM aumentó su valor en 800%, finalmente Carol argumenta que, las empresas exitosas necesitan capacitarse, líderes gerentes y empleados para tener una, mentalidad de crecimiento esto se puede hacer por, cultivar un ambiente de mentalidad de crecimiento, e implica presentar habilidades como, bola de aprendizaje que transmite que el, organización valora el aprendizaje y, perseverancia no en dar talento, retroalimentación que promueve el aprendizaje y, éxito futuro y presentación de gerentes, como recursos para aprender la lección 4, Mentalidad en las relaciones hay dos, formas comunes de lidiar con el dolor y, desamor en una relación la primera, es etiquetarte a ti mismo como desagradable y, buscar venganza si es como mentalidad fija, la gente se ocupa de eso, dejan que estos, las experiencias los marcan y previenen, de entablar nuevas relaciones en el, futuro para las personas con el crecimiento, mentalidad se trata de entender, perdonar y seguir adelante aunque, están profundamente heridos por estos negativos, experiencias como cualquiera sería ellos, quiero aprender de eso en una relación, es posible creer en tus cualidades, las cualidades de tu pareja y la, las cualidades de las relaciones son fijas, pero la mentalidad de crecimiento dice que estos, se pueden desarrollar tres cosas dos fijas, formas de pensar en una relación, eres uno si tienes que trabajar en ello, no estaba destinado a ser la verdad es que todo, las relaciones requieren trabajo y esfuerzo, y no puedes esperar que tu pareja, conoce tus necesidades si, no los comunicas de manera efectiva, la idea romántica de un perfecto, problema y relación libre que, funciona automáticamente no es realista y, la segunda forma de pensar en un, relaciones que los problemas indican, defectos de carácter, la gente a menudo mezcla su relación, problemas a su pareja y asignarle el, culpar a un defecto de carácter que creen, que su pareja es solo un enojado, persona cuando realmente el problema no es, la persona pero la situación si julie es, enojado todos los días cuando jimie llega a casa de, trabajo en lugar de culpar a julie por ser, una persona enojada que podía mirar a la, situación y tratar de entender porque, ella siempre está enojada al comunicarse con, ella haciendo esto una solución puede ser, encontrado finalmente su pareja puede tener, habilidades, creencias y valores diferentes a los, su propio enfoque con mentalidad de crecimiento para un, relaciones ayudar a su pareja a, alcanzar sus propias metas y cumplir sus, potencial lección 5 mentalidad y, crianza y enseñanza de la manera en que los niños, pensar en si mismos está fuertemente basado, en los mensajes que reciben de sus, padres y maestros esto tiene un impacto directo, efecto en su aprendizaje y desarrollo, con cada interacción que tenga con un, niño pregúntese, les estoy dándola, mensaje de mentalidad fija que tienen, rasgos permanentes y los estoy juzgando, estoy comunicando una mentalidad de crecimiento, mensaje que dice que usted es un desarrollo, persona y mentir es a tu, desarrollo, otra lección crítica es no alabar, inteligencia infantil si dices tú, aprende que rápido eres tan inteligente que, los niños realmente escuchan es si no aprendo, algo rápido no soy listo si, dices que eres tan brillante que tienes una, sin siquiera estudiar a los niños realmente, oye mejor dejo de estudiar o ellos, no pensarán que soy brillante, esto no significa que no elogies tú, niños, pero elogian su esfuerzo y, elecciones no su inteligencia y, talento se podría decir que realmente estudiaste, para tus pruebas y tu mejora, elegido, leíste el material, varias veces si te pusiste a prueba, realmente funcionó, considera este escenario de la vida real, Elizabeth, de 9 años, amaba la gimnasia, y estaba decidido a ganar el local, competición de gimnasia, lo hizo muy bien pero no lo suficiente para ganar, ella estaba devastada si fueras ella, padres, que le dirías a Elizabeth, pensaste que ella era la mejor dile, le robaron una cinta que era, legítimamente suyo le asegura que, la gimnasia no es importante dile que ella, tiene la habilidad y definitivamente ganará, la próxima vez o dile que no se merecía, para ganar siéntete libre de pausar el vídeo y, piensa en esto por un momento ahora vamos, repasar cada respuesta no es sincero, y no le ofrece una forma de mejorar B, culpa a los jueces cuando él, el problema fue su desempeño, ¿quieres? Elizabeth crece para culpar a otros por, sus deficiencias C es una mentalidad fija, respuesta que le enseña a devaluar, algo si ella no lo hace bien bien, lejos de, la habilidad toma automáticamente, tú a donde quieres ir si Elizabeth, no ganó este, porque debería ganar ella, el siguiente, y finalmente parece duro y, obviamente dirías de una manera más agradable pero, esto es necesario para ayudar a Elizabeth, cultivar una mentalidad de crecimiento que traer su éxito en el futuro, su padre con mentalidad de crecimiento le dijo, Elizabeth, sé como te sientes, es tan, decepcionante tener tus esperanzas y, dar lo mejor de ti pero no ganar pero tú, sé que realmente no te lo has ganado todavía, hubo muchas chicas que han estado en, gimnasia más larga que tú y, que ha trabajado mucho más duro que tú si, esto es algo que realmente quieres entonces, es algo que realmente tienes que trabajar, porque Elizabeth tomó esto en serio y, pasó más tiempo perfeccionando sus rutinas, en la siguiente competición se convirtió en la, campeón general ahora para la final, lección de cómo cambiar tu forma de pensar, la primera forma es acceder a Carol's, recursos 1 es una computadora de cerebroología, programa diseñado para ayudar a los estudiantes, desarrollar una mentalidad de crecimiento a través de, actividades en el aula y en línea, instrucción otros recursos incluyen un, taller en vivo, seminarios web, presentaciones magistrales y más, la segunda forma de cambiar tu mentalidad es, simplemente sabiendo acerca de la mentalidad de crecimiento, si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.